Oye, oye lo que dices manito, di que suerte eso, uno lo que tiene es que alejarse cuatro pesos, con hoca aquí de este lado y que grabando en el beat, tu sabes que este beat porque se esta haciendo pipí, yo no le paro, mi gente son de ule, a recuérdate que tu fuiste el que, manito, te rompí el ojo del culo, tu sabes que tu me cojo, que lo que, para los malatas, tirame ahora, es que tu a ahí abajo, lo que tienes es una casescola, no, 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 ooooooh, ooooh. Ok palache, mira a lo que te traje, para todos estos malditos heredas te traje tu maquillaje, de donde tu estas hablando manito murciélago, esto eres un palomo que a mí los dices, no escuchas en Palachi Piénago, en esta vainapara soy el rey del ministerio, ven si me dijeron apuntó menos del padre el Eriol, este cuatro atajeros de paso del diablo, ¿de donde te crees? Palomo, no te me acuerdes, estamos acá, imagínico improvisando suave ahora quieres suave, ahora quieres suave ahora quieres suave, ahora quieres suave yo no quiero que tú me digas mi mente es suave, tírame alguno pero cuando que me de como yo lo sentí, decía que me asusté yo lo sentí yo lo sentí, yo lo sentí 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 pero oye, oye que es oye ya va a estar en la barra espérate, espérate con ustedes Anderson, aka Bruce Wayne, Batman in the house oye, yo le iba a decir para que creyera que era me, que me lo iba a romper pero yo se lo olvide como es oye, se tiró un feo, lo tiene reboleado, porque para su casa todavía él no ha llegado paloma en lata vete a cotar con te rígica tú no tienes pa' improvisar yo le meto, yo le hago hay de que yo, hay de que yo ahí como tiene cojuelas, yo palomo el diablo, párate de esa silla porque estás acotizado pensando que de tu mente tú me vas a tirar tú no eres de nada palomo párate de ahí, para que tú veas que las caras te la voy a partir oye, para, yo no estoy pensando, simplemente estoy escuchando la mierda que tú dices la estoy sintetizando yo creo que tú estás hablando si yo soy la demencia con la porquería que tú dices, ninguna tiene incoherencia ok que si te pones de freco te voy a dar con la taquita tú eres hijo mío te acuerdas cuando te mataba ayer en la escuela yo ponía que me lo mamara paloma ok, quien te lo mamaba, el pájaro ha cotizado paloma el diablo tú usas todo falsificado cadena aquí yo y eso fue regalado yo te quiero, yo lo hago como si fueras Joaquín tú sabes maricón que tú no eres de aquí ya, para con esa te vamos a dormir te quiero, te agarro pero tú eres peor que eres San Pedro de aquí ok, puedo ser San Pedro de aquí pero tú no eres nunca tú has sido de Macorís maldiado Rodríguez te lo voy a una pañola paloma el diablo ya, fran, se fue ay, ay dile, dile, dile pero bueno, perdió ¿quién lo perdió aquí? perdió, perdió una excepción o no? ¿quién fue que terminó con el clavao? eh, Santana Santana aquí el trofeo aquí se lo vamos a darle a quién se le damos el trofeo yo no sé yo estoy preguntando ¿quién fue que quedó con el clavao? c'era la gente cuándone ください